Durante un foro organizado por la Universidad de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, rechazó buscar la presidencia de México el próximo año de la mano de Movimiento Ciudadano. Tras su exposición sobre nuevas generaciones y la nueva política al término de la sesión de preguntas y respuestas, compartió las tres razones por las que no buscará la candidatura presidencial. Mi respuesta es no. Mi respuesta ha sido, digo, nunca lo he manifestado, pero creo que lo he dado a entender bastante claro. Me propuse esperar a que fueran los tiempos legales para hablar de cosas futuras, sobre todo cosas que no tienen que ver con mi trabajo. Yo respeto mucho mi trabajo, mi encargo, como para estar constantemente distraído en cosas que todavía no ocurren. Pero mi respuesta es no, por tres razones. La primera de ellas es porque no es el momento adecuado. No nos olvidemos de que tengo muy poco tiempo de haber ingresado a lo público. Hay muchas cosas que necesitan madurar, empezando por mi persona. Necesito madurar en muchos aspectos de mi vida, como padre, como esposo, como amigo, por supuesto que como servidor público. Y hay que saberlo reconocer. Este es un proceso de maduración, de aprendizaje y sobre todo de construcción de equipos. Un equipo que realmente pueda tomar una responsabilidad de ese tamaño, con quien se pueda planear un buen proyecto político y sobre todo técnico. Y finalmente que sea un momento en donde socialmente tenga yo, pues esa confianza de la gente. En segundo lugar, porque no quisiera ser yo la persona que divida a una oposición, que tiene genuinas intenciones de recalibrar el rumbo de México. No voy a entrar a esas riñas inconsistentes. Respeto mucho a Movimiento Ciudadano. Es la plataforma en la que pretendo quedarme para hacer mi carrera política durante el tiempo que continúe haciendo mi carrera política. Pero no voy a ser artífice de la división de una oposición. Sería irresponsable. Y finalmente una razón muy egoísta. La más egoísta de todos, pero quizás es la más importante. Mis hijos están pequeños, son mi mundo entero y necesitan un papá. Y este es el momento para estar con mis hijos. Y este es el momento para estar con mis hijos. Gracias por ver el video